En los instantes le informamos a usted de manera preliminar que habían los bomberos municipales encontrado a una persona fallecida en la zona 1 de la ciudad capital. Pues ya ahora le tenemos más datos, esto sucedió en la quinta avenida en el interior del 1318 zona 1, ya que bomberos municipales al ser alertados llegaron a este lugar y dieron aviso inmediatamente a la policía nacional civil, en donde al realizarse los estudios, la investigación y verificación en este punto, localizaron a un hombre de aproximadamente 55 años fallecido en el interior de este lugar. Hasta el momento continúan las investigaciones para determinar las razones por las cuales la persona perdió la vida, pero ya tenemos las imágenes que usted ve en su pantalla en donde se ha procedido a cordonar el área y en el interior usted puede observar precisamente en el centro de esta imagen que tiene en pantalla, pues el cuerpo de esta persona fallecida. Se da a conocer entonces que es de aproximadamente 55 años, continúan las acciones en el lugar para así verificar, pues no solo la escena, sino también pues algunas razones por las cuales la persona haya podido perder la vida. Ya se habla pues de algunas versiones, pero estas serán confirmadas por las autoridades, ya que las labores se están desarrollando en este momento. Por favor, recuerde, esto ha sido en la Quinta Avenida, en el interior del 1318, en la zona 1 de la ciudad capital, para que lo tome en cuenta si en algún momento usted circula por este sector, porque esta es información en desarrollo.